¿Cómo viene esa donación? Bueno, venimos todavía remontando este tema del aislamiento, entonces aún no llegamos a los valores de donantes que necesitamos en el día a día, por eso invitamos a la población a acercarse al Banco de Sangre y a acercarse también a una colecta que vamos a hacer el día martes 10 en el Club Neuquen de 7 a 11 de la mañana, justamente para reforzar estas acciones y dar oportunidad a la gente que si por ahí no se acerca a la institución sanitaria lo puede hacer a la colecta. ¿La gente tiene tal vez temor de llegar, de introducirse dentro de algunos lugares como hospitales, centros de salud? ¿Se deberá a eso que la gente no concurre? Pensamos que es una opción, entonces llevar tranquilidad, que si la gente decide donar acá en el hospital que se quede tranquila, el acceso al Banco de Sangre es directo por la entrada de calle Pascual Palma, la sala de espera mantiene las condiciones de distanciamiento y la sala de extracciones también. Por supuesto la higiene de los sillones que se utilizan entre donante y donante y todos los elementos de protección personal que cuenta nuestro personal para atenderlos. Aunque parezca una pregunta obvia, ¿quiénes pueden donar sangre? Bueno, no, es importante. Las personas que tengan entre 18 y 65 años que se sientan bien de salud, que pesen más de 50 kilos y por supuesto traer el té y un desayuno liviano que no contenga lácteos. ¿Un té? ¿Un té? Té, café, frutas, cereales, lo que contenga azúcar no hay problema, solamente evitar lácteos. Bueno, ¿la persona por ejemplo que ha tenido COVID puede donar? Sí, pasados 30 días de su alta puede ser donante de sangre, por supuesto que sí, y si no, si ha tenido COVID también puede consultar para donar plasma. ¿Qué pasa cuando no hay donaciones? Sí, nos complica a todos. ¿Qué cosas complican? Pueden pararse, frenarse cirugías o tratamientos médicos que son vitales para continuar, por ejemplo, tratamientos oncohematológicos que dependen en muchos casos de componentes sanguíneos para el soporte de ese tratamiento. Las cirugías, un traumatismo, un accidentado que llegue al hospital, necesitamos tener componentes antes de que los pacientes lleguen.